hola familia regreso con un vídeo que me han pedido desde la semana pasada y disculpas por tardarme pero creo que este vídeo les ayudará a muchos de ustedes que son jugadores nuevos vamos a hablar sobre los trenes de sparks los trenes de construcción para que sepan que lo que se necesita hacer cuál es el propósito de estos trenes como nos pueden ayudar espero que no sea un vídeo largo para que lo suba lo más pronto posible pero en fin en el barrio tenemos un nodo en winierka en los ángeles aquí muchos de nosotros empezamos a comprar propiedades y queremos tener nuestra propia comunidad dentro del metaverso si han visto algunos de mis vídeos pasados les he enseñado el nodo el primer nodo del metaverso de aplan que está en metanters que vamos a ver dónde está siempre se me olvida dónde está aquí está miren esto están listos mi computadora se está atorando porque miren miren todo esto familia este nodo ha invertido millones de upex para rentar sparks creo que llevan como 100 millones de upex que han invertido una compañía que se llama ucc ellos se encargan de rentar sparks en grandes cantidades y eso es lo que queremos hacer nosotros en winerka tener un nodo que es un barrio una comunidad donde todos vamos a poder participar en el futuro para tomar decisiones sobre el nodo sobre el barrio así es que así esperamos que se va a ver el nodo de winerka lleva ellos llevan ya más de un año con las construcciones nosotros apenas llevamos desde febrero creo cuando me si empezó a organizar todo esto del nodo quiere mucho trabajo no es no es nada fácil y me si se ha encargado de hacer todo todo esto pero en fin lo que queremos hacer empezar a construir propiedades aquí en un futuro los nodos van a tener un rango un ranking y tal vez estas propiedades que ahorita no son de colección especial tal vez la suban a de colección eso no nos han dicho los de aplan pero quien sabe si será así será así o no y como pueden ver muchos de nosotros hemos escogido el mismo color de la casita un poquito moradito violeta cada quien está construyendo diferentes casas apartamentos están houses las casas pequeñitas y lo que queremos hacer como les dije es poder no sé tomar decisiones en lo que pueda pasar en el barrio en el nodo muy pronto vamos a poder votar que lo que dijeron en las vegas sobre las decoraciones creo qué tipo de decoraciones podemos poner en las propiedades del barrio pero en un futuro vamos a poder votar por decidir qué tipo de negocios queremos tener dentro del barrio no sea al mejor algunos de ustedes no les gusta que esté un bar una cantina en esta calle y votamos para que esté en esta sección del barrio así es como vamos a poder tomar decisiones con diferentes aspectos de del nodo unir que está muy muy grande verdad tenemos un pedacito aquí muchos jugadores que tienen propiedades por todas partes pero hay muchísimas muchísimas propiedades en winnet pero si todos nos unimos y todos empezamos a comprar cuando sea momento de votar el barrio la comunidad el nodo de nosotros tendrá el voto mayor para poder tomar esas decisiones que nos afectarán en el futuro por eso nos estamos organizando y por eso empezamos los trenes ahora que son los trenes y sé que es confuso familia pero es que así le dicen en inglés un tren de sparks y si no han visto tenemos aquí una sección es dedicada a los trenes de sparks y aquí mes y les da historia de lo que hemos intentado antes intentamos hacer un nodo en brooklyn después intentamos hacer uno en nashville y por fin por fin ya hemos logrado algo pero les aconsejo que vean todo esto para los anuncios estadísticas más que nada que lean las reglas vamos a ver es la descripción verdad siempre lo confundo con las reglas del swap y la descripción lean esto lo que tenemos son tres trenes el tren básico el tren intermedio y el tren avanzado qué es todo esto un tren básico nos permite construir una casita pequeña como ésta podemos poner nuestros sparks ese es el tren ponemos todos nuestros sparks en una construcción creo que ferito a este es el último la última construcción del tren básico como pueden ver todos estos miembros han puesto sus sparks en esta construcción porque porque si juntamos nuestros sparks nos vamos a tardar menos en construir estas casas lo mínimo para construir una casita de éstas es de punto punto uno sparks vamos a ver así me voy aquí construir necesito 0.1 sparks para poder construir si solamente le pongo lo mínimo me voy a tardar la última vez que calcule son como 392 398 días para que pueda yo terminar mi casita pero si juntamos nuestros sparks entre muchos como estamos haciendo aquí estas construcciones con todos estos jugadores se ha podido cuánto se ha podido terminar de construir en 16 17 días a ya sé dónde puedo ver ahorita les enseño nos venimos al tren básico 1 aquí pueden ver 16 días para construir ahora que si multiplicamos 16 por 13 a ver quién es más rápido ustedes soy yo 16 por 13 son 208 días casi la mitad lo que hicimos para poder construir todas estas casas construimos todas estas casas en 208 días y si construyo yo solito me tardaría 395 días creo para construir mi casita ese es un tren pasamos de un de como era aquí tenía cebras que empezamos con el de cebras todos pusimos nuestros 2.45 en total es lo que tenemos metido ahorita en la propia propiedad de ferito pusimos 2.45 sparks aquí se terminó la construcción en 16 días la movimos los sparks a mi propiedad terminó en 16 días se movió la propiedad de messi y así empezamos desde febrero a febrero 27 marzo abril mayo junio cuatro meses cuatro meses nos tardamos familia en construir 13 casas es el tren vamos de un de una casa de una propiedad a la siguiente a la siguiente a la siguiente estamos por fin en la última propiedad la de fedito si nos vamos al tren intermedio que creo que ya va a terminar mal no me equivoco el total de sparks en ese tren es de 9.72 y se termina cada casa en 11 días ahora messi tiene un requisito que dependiendo al tren que entren van a necesitar un mínimo creo que para el básico son punto 1 punto 1 sparks para el tren intermedio como era no me acuerdo desde febrero aquí decía cuánto aquí mira actualmente tenemos trenes activos cada uno uno con su respectivo rango de spark desde trenes básicos de hasta 0.3 sparks por integrarte hasta trenes con más de 8 sparks aportados por un solo miembro no me acuerdo dónde estaba esa información pero el tren básico requiere un mínimo el tren intermedio requiere un mínimo que va a ser más que el tren básico y el tren avanzado va a requerir no me acuerdo si medio spark o un spark completo medio spark mínimo medio spark para entrar al tren avanzado el intermedio tiene que tener un mínimo de punto punto uno y así es entonces muy pronto acaba de anunciar messi que va a abrir nuevos trenes vénganse aquí a la sala de wienerka aquí en los anuncios llenen este formulario por favor quedan 24 horas ah no ya quedan si esto lo puso ayer así es que quedan menos de 24 horas por si se quieren registrar para el próximo tren ahora muy importante que sepan familia que cuando se unen a los trenes se van a ser responsables de mover sus sparks cuando se ha requerido messi es muy bueno porque pone alertas y nos dice que en 6 horas vamos a tener que mover nuestros sparks muy importante que no desperdiciamos las horas de sparks que una vez que se termine el tren vamos a mover nuestros sparks a la siguiente propiedad para que así nos tardemos por ejemplo aquí el tren básico nos tardemos exactamente 16 días y no 17 18 19 días así es que se están comprometiendo en participar y seguir las reglas de los de los trenes ahora también sabemos que pasan cosas en la vida real y muchas veces tal vez me toca a mí empezar un tren nuevo pero tuve una emergencia en la casa y me voy a tardar un poquito lo que puedo decir es decir la messi que por favor que que me brinca a mí que mejor ponga el siguiente jugador porque no voy a poder poner mi o empezar mi construcción a tiempo o veces me dice bueno les voy a dar 12 horas para que empiecen la construcción si no empiezan en esas 12 horas los brincamos pierden una posición también como persona como un jugador que estoy poniendo sparks en el tren una vez que se acaba la construcción tengo que moverla a la siguiente pero si tengo algún problema en la vida real le aviso a messi le digo messi me voy a tardar tal vez unas tres horas porque tengo que hacer esto en casa pero si se tardan un día dos días tal vez lo saquemos del tren estos son los trenes familia nada muy difícil simplemente que se tienen que comprometer por todas estas semanas o meses tal vez messi va a empezar nuevos trenes muy pronto y el propósito una vez más es para poder terminar de construir aquí en el nodo miren qué bonito se ve para que así tal vez a finales de año ya tengamos más casitas aquí y poco a poquito no va a ser de la noche a la mañana pero todo mundo va a poder tener sus casitas vamos a poder votar en el futuro y si ustedes son de nivel uplander aún no llegan a nivel pro hay muchos ahorita hay muchos jugadores en el barrio que están tratando de comprar propiedades fs a aquí en el barrio de winnick les recomiendo que se vayan al barrio al disco del barrio en la sala de compra y venta y digan que son agentes fs a claro solamente van a poder vender dos propiedades por por semana pero busquen a alguien que se las compre un buen precio cada cada jugador es diferente ahorita hay mucha mucha demanda por agentes fs a y tal vez puedan vender propiedad dos propiedades por semana por los próximos 23 meses y así van a ir avanzando en el juego sin necesidad que le metan dinero estos son los trenes familia cualquier pregunta háganla en la sala de winnetka no le digan winnetka como les decía yo al principio no sé por qué decía yo así pero es winnetka aquí venganse al foro de consultas qué más es un proyecto que estamos haciendo en la comunidad más que nada no nos vamos a ganar las propiedades no se van a ser más valiosas no nos van a no nos vamos a ganar más upex al mes en cada propiedad no simplemente es un proyecto que entre todos queremos hacer porque tenemos queremos tener esa comunidad en el futuro ya empecé a hablar como loco pero más que nada pónganse a pensar una vez que todo esté lleno de casitas estas casas las podemos poner como negocios imagínense aquí en el barrio de winnetka en el nodo en unos meses una de estas casitas se pueda convertir en un café venimos todos nos metemos a esta casita y es como si estuviéramos en la plaza mayor del disco aquí vamos a poder comunicarnos tomarnos un cafecito hablar del juego de cualquier cosa del mundo cripto pero así va a ser el metaverso y en un futuro muy muy lejano no sé tal vez en dos tres años vamos a poder entrar a la casa de los de los miembros vamos a poder abrir la puerta y vamos a poder ver cómo es que van a decorar dentro de las casas es lo que a mí me emociona poder ir a visitar la casa no sé quién es este de peter heart irme aquí meterme a su casa que me invita un cafecito y ver cómo lo decoró bonito feo como sea pero ver cómo él está decorando y no sé tal vez en el futuro si algunos miembros se animan tal vez podamos hacer una pista de de carreras base eso requiere mucho mucho trabajo familia una vez se los digo no sé si habrá miembros que se animen a hacerse a cargo sobre de eso pero de lo que muchos miembros han estado preguntando últimamente que si vamos a poner una pista pero requiere de unos dos tres jugadores que se comprometan a a estar aquí atentos de la pista como lo está haciendo mes y con los trenes no es nada fácil pero si no hacemos eso como les dije tal vez uno de los miembros abra un negocio de un café que parece que a finales de año a principios del próximo año vamos a poder tener ese tipo de empresa un negocio para tomarnos un cafecito entre todos y creo que es todo familia este es el nodo de Winerka en los ángeles aquí en este lado está la mayoría de los de los miembros pero ojalá poco y poco más miembros del barrio empiecen a comprar aunque sea una propiedad aunque sea una pero recuerden no va a subir el valor de su propiedad por estar en el nodo simplemente van a ser parte de él del barrio dentro del de habla bueno familia espero que este vídeo les haya ayudado un poquito a entender sobre los nodos el tren que tenemos en Winerka y cómo funcionan cómo se tienen que comprometer cuántos sparks tienen que poner y cómo es que nos ayuda a reducir el tiempo que nos que nos tardaríamos nosotros y si construimos solitos porque es el problema cuando apenas empezamos tenemos muy pocos sparks ya está muy difícil terminar una construcción solos bueno familia espero que en estos días siga subiendo vídeos quiero hacer tutoriales sobre los sparks pero con el trabajo no sé familia pero en fin ahí estaré en la plaza mayor trataré de meterme ahí una vez por día mientras busco tesoros responder preguntas que tengan para que la pasen bonito esta semana de Sparks bueno familia que tengan bonito día feliz día de los padres y nos vemos despuesito en el metaverso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!